Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo Primer Dardo, señor, ¿cómo están? ¿Cómo está James? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, trabajando y tocando puertas ¿Cómo tocó usted la puerta? Con los amigos, con la gente que conoce de la gestión y del compromiso que tenemos con esta ciudad ¿Sabe que a usted le ha pasado lo que le ha pasado a Patiño? ¿Qué? Cada cuatro años todo el mundo lo saca a usted No, es que yo no soy un hombre de medios, ni hablados, ni escritos Simplemente hago un ejercicio para generar calidad de vida No me interesan los medios ¿Calidad de vida suya o de quién? De todos, de todos los que son pereiranos ¿Y cómo garantizar eso? A través de la gestión, del buen ejercicio Conocer del recurso público, cómo se debe distribuir y que la gente se beneficie del mismo ¿Cómo ve la política hoy? Muy enredada, en los temas de alcaldía y gobernación Hay como muchos silencios, yo no veo que se estén unificando fuerzas para lograr metas comunes ¿Dónde termina la Casa Merejo? Yo también me hago esa pregunta, no sé dónde va a terminar ¿Usted los conoce más que yo? Pues el senador ya acompañó el proceso de Diego Naranjo, ya lo avaló Yo personalmente por ser del Partido Conservador estoy acompañando el tema de Diego Naranjo Hay que esperar que van a definir muchos aspectos de partido ¿Cómo ve el tema de alcaldía? Muy claro, yo estoy con el doctor Maya y vamos a seguir con eso Yo creo que el doctor Maya va a ser el alcalde para él ¿O sea, ese va a ser el socio de Don Naranjo y de los Merejo? Yo espero que sí ¿Cómo ve su consejo? Bien, muy bien, más fortalecido ¿Sí, usted trabaja bueno? Sí, y tranquilo ¿Cómo va el tema Partido Conservador, Víctor Manuel, los de allí, los de acá, Centro Democrático? Partido Conservador, Víctor Manuel, pues inicialmente él estaba dentro de la terna Pero debido a que ya se le dio el aval a Diego Naranjo Pues yo no sé hoy cuál sea el norte del doctor Víctor Manuel Tamar ¿Cómo ve a Mauricio Salazar Peláez haciendo campaña con lo que ha hecho Wampis Wampis? Pues cada quien tomará la decisión cómo desarrolla su campaña ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cree en las encuestas? Muy poco, yo creo en la calle, en la gente Eso, y más cuando no son como oficiales ¿Cuál es la encuesta oficial para usted? La que se hace en la calle, la que se hace de la mano de la gente Esa es mi encuesta ¿La política sigue con los bandidos de siempre? No, no sé La política siempre ha tenido enemigos Siempre ha tenido enemigos Uno tiene que saber caminar dentro de esa línea también Es que con las palabras bandidos la están utilizando en todas partes Ah sí, a todo mundo detalle Pero esto más que manifestar la palabra Es demostrar por qué se dicen las cosas Señor, el Consejo de Pereira ¿Cuántos va a tener conservadores? Estamos aspirando a tener tres o cuatro concejales ¿Va a aumentar? Sí, hoy hay una muy buena lista Alejandro Veracruz Aquí, en Tiro del Bajo Segundo dardo La Procuraduría da un fallo Y dice que los contratistas no pueden hacer política Bueno, en el fondo Sí, echar la ley, echar la trampa Pero la política es para qué Para ser política Yo no comparto los cuentos chingos de que los contratistas no Pero bueno Pedro Camacho Pedro Camacho Hoy sábado Estuvo en Apía O está en Apía No se deje pillar Yo entiendo que Diego Naranjo Sube más un vaso de sirope Tiene más fuerza un pulgado Hace más daño un gusano de col Y dice que hay que ayudarle Y empujarlo demasiado Porque hasta el momento Ni pun ni cuam Pero no le vayan a dar papaya A la Procuraduría Y a los enemigos políticos Y las con esas Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo En cada uno de nuestros platos Ven y disfruta nuestras especialidades y combos Encuéntranos en Centro Comercial El Progreso y Parque Arboleda Tercer dardo Mi mamá No me lo va a creer En Santa Rosa Unos defienden a Henry Arias En Santa Rosa Unos defienden a Alejandro Martínez En Santa Rosa Unos defienden A los que ya están allá Y cada quien Sus amigos A los que les ayudaron En fin Hoy salen con pancartas Hablando de la honestidad De transparencia De lo diáfano que fue Carlos Eduardo Toro No sé Me allano a lo que dice la Fiscalía Los cargos que les están imputando Celebración indebida de contrato Falsead en documentos Yo no sé qué Un montón Un montón de cosas En los cuales Ellos tendrán que responderle a la justicia No a mí Porque es que cada que yo Toco un tema Entonces Henry Arias decía Es que se me quiere meter a la cárcel Yo no meto a la cárcel Yo simplemente Soy un periodista Que informo y analizo Hay unos que no les gusta Y hay otros que sí Al otro día A los que no A los que les gustó Luego dicen que no Y así Viceversa Porque cada quien se acomoda A su necesidad Y a su momento Hay trogloditas Que dicen que yo soy malo Y otros que dicen Que soy muy bueno En fin Gracias Pero la verdad Yo no sé cómo hacen Para defender Lo indefendible Lo hecho Hecho está El que es corrupto Es corrupto El que es bueno Es bueno El que es Término medio También es término medio O si no pregúntele A Raúl Novoa Y a todos sus amigos Somos Canal B A lo tiro al blanco Y hablando Claro y sin tapujos Señor ¿Cómo están? Hombre Don James Una campaña Que está creciendo Que está creciendo No porque lo diga yo Ni porque lo diga usted Sino a la propia comunidad ¿Qué percepción tiene? Bueno James Como siempre Estamos muy contentos Muy satisfechos Hemos venido avanzando Cada vez más En estas relaciones sociales Y comunitarias Construyendo relaciones De confianza Para llegar a la alcaldía De Pereira Y la gestión Del alcalde de Pereira Haber hecho parte Del equipo del cambio Por tantos años Y la buena gestión De la Secretaría de Hacienda Son una buena carta De presentación Para ser el alcalde De todos los peregrinos Mauricio Salazar Pela está sacando pecho Diciendo que él va a seguir Con el continuismo Es una estrategia política Para quitar adeptos Para él sumar adeptos ¿Para qué? Bueno no Nosotros respaldamos Todos aquellos peregrinos Que consientan Y avalen la gestión Del doctor Juan Pablo Gallo Todos los peregrinos La pueden constatar Y es muy importante Que ya los otros candidatos A la alcaldía de Pereira Estén también hablando En ese mismo lenguaje Sin embargo Yo no pretendo Usurpar los méritos Que no tengo Yo estoy hablando Con realidades He hecho parte De este equipo Hace más de 20 años En la pasada campaña Fui el gerente De campaña En el gobierno Fui su secretario De Hacienda Estuve encargado En la alcaldía Aproximadamente 84 veces Porque el alcalde Me confedió su confianza Este equipo El año pasado En octubre Me eligió Como su candidato Recientemente Obtuvimos el aval Por el partido liberal El apoyo de Mario Marín Y Leonardo Huertas Y con ello El apoyo de miles De ciudadanos Para la alcaldía De Pereira Esta alcaldía La vamos a seguir trabajando Para garantizar Más transformaciones Más cambios En la ciudad de Pereira Y van a seguir Llegando más alianzas Si estamos En esa construcción Es un ejercicio Muy De mucho aprendizaje De mucho contenido Se discuten propuestas Proyectos Soluciones Para los peregrinos Y con ello Miles de adictos Han venido planteando Su posibilidad De adherir a esta campaña Para la alcaldía De Pereira Muy positivo El acuerdo municipal Muy positivo Lo del alcalde Para el 70% De los intereses De los comparendos Para los pereiranos Y ya van más de 170 millones Esto permite Que siga llegando dinero A las arcas del municipio Para reinversión Si James A un alcalde Le va bien Si a las finanzas Le van bien Y en especial A la ciudadanía ¿Por qué? Porque esa plata Se tiene que traducir En obras En inversión social En inversión En infraestructura Y de eso Estamos pudiendo Dar cuenta En este gobierno El doctor Juan Pablo Gallo ¿Hay que esperar Hasta el 2023 Para poner bonito Y poner útil El Coliseo Mayor? No Por el contrario Ahora con la asignación De los Juegos Nacionales Y nuestra propuesta De gobierno Tenemos considerado En nuestro plan De gobierno En nuestro programa De gobierno El mantenimiento Y la modernización De los accionarios Deportivos También estamos planteando Por supuesto Mejorar el Coliseo Mayor Para todos los peregrinos Y construir Un escenario Multipropósito Alterno Como el Estadio Arena De movistar arenas En Bogotá Con el objetivo Que los deportistas Tengan otras alternativas Deportivas y recreativas En donde ocupar Su tiempo libre Y donde hacer Sus prácticas recreativas Y deportivas Claro que sí Hoy los peregrinos Gozan de buena salud En todos los aspectos El índice de desempleo Ha disminuido Mucho más profesionalización De los peregrinos En su administración ¿Qué va a pasar? Bueno Vamos a combatir Muy fuerte El consumo de drogas En la ciudad de Pereira Antes Nosotros estamos Muy preocupados Por el consumo De estupepacientes Esta campaña Nos ha enseñado Que las prácticas Del deporte La recreación Y la cultura Son la manera Para combatir La sensación De éxtasis De placer De adrenalina Que sienten miles De personas Antes de consumir Estupepacientes Con el deporte Vamos a quemar Esas sensaciones Y vamos a ocupar El tiempo libre De los muchachos Y los jóvenes En la ciudad de Pereira Para disminuir Los consumos De estupepacientes A los sinógenos En la ciudad de Pereira ¿Cuándo define La llave para gobernación? Cuando las otras llaves Estén listas Porque apenas Se están construyendo allí Hay avales En algunos de esos Procesos políticos Pero la llave Más importante James La del pereirano Promedio La del pereirano Que está esperando Miles de soluciones Desde el gobierno Y que nosotros Estamos construyendo Desde esta campaña Señor Maya Muchísimas gracias James Quiero si me permite Invitar a todos Los pereiranos A la cumbre liberal El próximo lunes A las 3 de la tarde Festivo En Expo Futuro Vamos a hacer un ejercicio Vamos a hacer un ejercicio Muy interesante De capacidad de convocatoria De demostración En la cual Se van a presentar Todos los candidatos Al consejo Por el partido liberal Los candidatos A la asamblea Los candidatos Que se han inscrito Como ediles Oído bien Este es el único partido Que ya tiene Los 155 candidatos A las comunas Y corregimientos De la ciudad de Pereira Y con ello Seguimos garantizando Una fortaleza Política Institucional Electoral Para seguir cambiando a Pereira Carlos Maya Somos Canal Veal La operadora portuaria Aeropuerto Matecaña OPAM Informa que para las actividades De repavimentación De la pista Del Aeropuerto Internacional Matecaña Se tendrán que realizar cierres Que permitirán avances importantes En el tramo central De la misma OPAM Operadora portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira Capital del eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Quinto Dardo Vaya 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 ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de Tienda? Muchos dicen Que el alcalde Del municipio industrial De Dos Quebradas Luis Eduardo Ortiz Es muy malo Muchos dicen Que el alcalde De Dos Quebradas Luis Eduardo Ortiz Es punesto Y nefasto Yo diría No Lo felicito Me le quito El sombrero Usted es igual A Gabriel Jaime Valleco Chupi Puede hacer el favor Y el mandado Y pare de contar Entonces usted es muy bueno Para los que Para sus jefes Y sus patrones A eso llegó A querer tapar El sol Con uno o dos dedos Y a querer coger Algunos medios de comunicación A través de la pauta Y amarrarlos Pues por lo menos Yo no me dejé Amarrar Porque lo que está pasando allá O lo que sigue sucediendo allá Es el mismo tape tape Destapo acá Y tapo acá Con los amigos Del que me dicen Entonces se va Leonardo Granada Y meten A un paciente Amigo de otro paciente Y así están manejando La alcaldía De Dos Quebradas Bendito Dios Entonces el tipo No es malo Lo que es muy bueno Porque está haciendo Lo que tenía que hacer Manipular Acomodar Sacar al que no sirve Y meter Al que le sirve a ellos Así lo veo yo En el blanco Sergio Moncada Director de la Corporación Deportiva De Pereira No faltan los Retraídos Que dicen Centenario Y ya no existe Hoy le cumple A los pereiranos Diferentes conciertos Certámenes importantes En el estadio Hernán Ramírez Villegas Y la cancha Como diría Marino Sánchez Martínez Como una mesita De Villar Felicitaciones Un buen trabajo El de Sergio Moncada Y todo su equipo De trabajo Y por supuesto Permitiendo Que la gente Se quede en Pereira Es que hacer conciertos En Pereira Bien difícil Que sea sido En el blanco Sergio Moncada Fuera del blanco Uy Que chicharrón Tan bravo Ese ¿A quién Le cree Uno? ¿Hay hepatitis A En el agua De Pereira Dos Quebradas Y Santa Rosa O no hay Leandro Caramillo Gerente dice No Hicimos los estudios Respectivos Con las universidades Respectivas Entre ellas La tecnológica Que yo le creo A la tecnología Pero los del lado De allá Dicen que si hay Mayúsculo Problema Para los Pereira Entonces ¿Qué hacemos? Grave situación Esto tiene que pronunciar Rápido El Ministerio De Salud El Ministerio Del Medio Ambiente Porque eso hace parte Bravo 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 Por fuera del blanco Algo pasó O sea Todos los partidos No son iguales Todos Los rivales No son iguales Hoy Colombia Vuelve y juega Con Chile Y el contexto Del partido Es distinto Pero ¿Qué pasaría Antes? O sea En concentración Y en el camerino Porque es que Colombia Yo lo desconocí Nunca pudo Reaccionar Colombia fue un equipo Salido de contexto De acuerdo a los tres partidos De la Copa América Tecillo Fue un cobro Un accidente No es el culpable Queiroz No lo vi tan Iluminado A como En los partidos anteriores Pero tampoco Se va a hablar de un fracaso Yo no le veo fracaso Aquí en Sudamérica Cualquiera le gana Cualquiera Y cualquiera gana Pierde con cualquiera Siempre lo he dicho Vamos a ver Colombia Reencomponer el camino Teníamos la ilusión Siempre nos ilusionamos Y después terminamos Descalabrados Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal de Alba Somos Tiro al Blanco